¡Hey! ¿Qué más parceros? ¿Cómo están? Espero se encuentren demasiado bien. Les cuento que yo estoy muy bien. Les parece que hoy el zurdo está cumpliendo años. Vamos a hacer una broma. Vamos a llenar la cabeza de huevo revuelto con salchicha. Un poquito de todo. Vamos pues a ver cómo es que es la vuelta. Nosotros en este momento ya estamos llegando por Ajalpoli. El zurdo se supone que está allí en la loma, vea. Nosotros ya vamos de para allá. Vamos a ver si sí está. Y ahí mismo mando a comprar unos cuantos huevos. Y lo vamos a desacoger duro con morro. Ey, ¿va dónde tenemos la víctima del día de hoy? No se vaya a ir. Ya no se puede ir porque ya comencé el video de YouTube para... Baila. Baila, cabrón. Ah, el día que sea lo cojo, ¿no? ¿Qué dice usted? Eso me moligó usted. No, yo cumplo ya años el otro año. No, el cumple tres días, pa. Bueno, hoy le tocó. También, si no le sacó. ¡Te tocó! Un zurdo, por favor. Espera y verás. Tranquilo, swinger. Tenemos cinco lucas. Una queratina. Vamos a comprar cinco lucas en huevos para hacerte una queratina de cumpleaños. Chamo, hacerme el favor y compre eso en huevos, ahí es buena. Chamo, chamo, paga el... Compra, compra eso en huevos, no le haga caso, no le haga caso, hágale. Sí, 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 vaya, vaya, vaya. Sí, hay que pierde el chamo. Ya estaba por las cámaras. Ay, ama, ey. Ay, tranquilo, swinger. Ay, chamo, ya va por los huevos. Zurdo, váyase preparando, socio. Ay, ama, ya llegó el chamo. Vamos a ver los huevos, acá están todos. Todos van para esa cabeza del zurdo. ¿Qué dice usted? La van a tirar o les da miedo. Voy a llenarlo de huevos, puta. Voy a llenarlo de huevos todo. Ey, bueno, parceros, antes de tirarle los huevos al zurdo, yo quiero que usted le deje un like a este video. Eso no le cuesta absolutamente nada. Acá abajito está el botón. A ver, pues, lo que le dé like para poder tirarle los huevos al zurdo. La van a tirarle los huevos. La van a tirarle los huevos. Ey, parceros, ya vamos a ir a tirarle los huevos al zurdo. Como pueden ver, ahí va la bolsa con los huevos. Acá va todo, ni allá va Magui. Ya me voy a estallarle todo eso. Porque a mí el año pasado ellos me la hicieron. Yo me acuerdo muy bien, entonces vamos a cobrar venganza. Ay, ama. Espera, ni verás que... Ay, 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 ve. Acaba de grabar este momento. Ay, 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 ve. Tremelo. Ey, ya vamos... Mirenlo con el zurdo. Ay, ama. A verlo, a verlo, que no lo vi. No, pero así no va, da mucho visaje. Ya vendí mil huevos quebrados, huevón. Pienso a dónde estará el zurdo. Ey, ¿dónde está, pues? ¿Dónde? Eso es todo. Se dice. Bueno, venga, acabamos que está allá atrásito. Venga, venga. Ay, ama. Vamos a ver que lo que va a hacer el zurdo, que apenas le estallemos todos esos huevos. Es porque está cumpliendo años, entonces no le puede dar rabia. Si le da rabia, le dio rabia. Ay, ay, ay. Ey, acabamos de llamar al zurdo y nos dijo que estaba por acá, por el lado de las piscinas. Pero como pueden ver, vean, que no está en ningún lado. Como que nos está diciendo mentiras. Pero no me voy a cansar de buscarlo, vean. Acá llevo ya un huevo listo para prenderlo. Ey, quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto, válo acá. Llega un pronto a ver, dos. Cógelo, cógelo. Cógelo. Pero no, se lo tiene que dejar hasta allá. Bueno, va a irme a la ciudad. Ágale. Venga, pues venga, pues. No, 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 eso no. Caramba, no, no. Cóbala, cala, cala. Fue la bolsa, fue la bolsa otra vez. Ay, cuédla, cuédla. No más voy a pegar el calvazón. No, 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 no. Ay, briampás. Ay, no, no, no. A ver, eso es huevo. A ver, eso es huevo. Pá acá, acá. que me dijo que le dijo un ganso a una ganza venganza tranquilo se van a correr mucho ese también gas gonorrea le dije que le voy a poner a comer gonorrea le dije que le voy a poner a comer pero pero a ti o que? eso como fue me lo hago como que soy tonta dame la cara tomelo yo cumplo años el 15 de enero me imagino como irán a coger a mi ya saben pues lo hicimos real ya saben déjenle un like suscríbanse y compartan las mejores energías dios los bendiga jajaja 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 acá nadie se salva así me llenaron a mi jajaja como nos estamos lavando jajaja esto eso jajaja jajaja eso eso jajaja eso jajaja bueno bueno favor jajaja para que respeten no 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 hay sino que lo reña oye 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 aaa 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 aaa